seguro que venís del canal de daisy que es una hermosa la amamos bomba linda amiga talentosa y si no venís del canal de daisy anda a ver el canal de daisy que es muy lo más te vamos a dejar el link acá abajo y hoy tenemos un vídeo espectacú pride hola yo soy valen yo soy sophie y hoy tenemos el vídeo del pride el día más importante del año todos los días son importantes pero hoy se celebra un gran día hoy se celebra el día de la libertad del día del amor el día de celebrarte a vos misma a vos mismo que estás del otro lado gracias gracias por ser que vales un montón y saben lo que vamos a hacer como siempre nos vamos a reír de nosotras mismas porque el pride también es reírse de nosotros no vamos a reír nosotras no vamos a reír nosotras mismas así que valentina me va a hacer una serie de preguntas muy incómodas que nunca le hicieron que vi es realmente es bastante comprometido así que quédate hasta el final del vídeo porque va a ser tremendo pero primero no te olvides que ya podés ser miembro de nuestro canal y aportar y ayudar el montón de cositas así lindas que bueno para los miembros claramente pero bueno el contenido siempre va a ser gratuito para vos siempre vas a poder verlo cuando vos quieras así que hacete miembra o no pero no te preocupes no mejor no te hagas miembra tampoco te suscribas y no le des like y no prendas la campanita para que te llegan las notificaciones happy pride arrancamos otra cosa más tenemos una sorpresa durante el vídeo o el final no sabemos todavía vamos a ver van a ver vídeos de nuestras cloceteras sí que nos mandaron a nuestro mail y gracias por eso fue hermoso la verdad que lloré cuando lo recibí fue muy emocionante del 1 al 10 con heterosexual sos a 5 porque 5 porque 5 para mujeres y 5 para varones o sea sos exactamente bisexual soy pansexual es una cosa bisexuales no soy panse ok fue amor a primera vista no fue amor a irte conociendo qué fue lo más vergonzoso que hiciste en frente a tu pareja correr a la noche a la gata totalmente desnuda yo sin ver nada agachada así entre cajas de mudanza porque la gata no para hacer quilombo lío y en pelotas así boca nunca con el culo todo así desnudo y en tira le agarró un ataque no saben por qué porque fue muy vergonzoso pero no fue por eso fue porque me dijo la gata de estar mirándome en este momento cagándose de risa yo imaginaba entre las cajas yo no viendo nadie la gata que ve todo de noche mirando esta estúpida la tarada que está buscando y yo la veo cuál fue la peor cosa que le dijiste a una amiga sobre tu pareja parejas otras parejas o vos como pareja no sé yo de vos no yo trato de cuidar mucho mi lo que pienso de vos cuando estoy enojada y lo guardo para mí y trato de no decírselo a nadie nombre a tres personas que te gustaría tener como pase libre pueden ser famosos o famosas o famosas pase libre bueno la chica actriz de killing eve me encanta ahora me gusta la chica está de atípica me gusta mucho ok y tercer pase libre con tor que hace el actor que hace de tor lo que me vengo a enterar en este vídeo si tuvieras que hacer un trío con quien sería un trío puede ser famoso sí y vamos a hacer una de mis tres elecciones quien te gusta más de los tres no no sé tenés que elegir no es un trío tenemos que elegir juntas pero tenemos que elegir juntas yo te dije ya te nombre los tres son tus preguntas bueno creo que y la de killing eve la de killing eve soy de comer vos también te estás contenta si si tu vida sexual fuese una película porno qué categoría sería xx 2x no más a tener que ser triple x no porque no es erótica porque porno es como que no me erotiza el porno bueno a veces sí pero no tanto erótica me gusta la erótica perfecto quien de las dos es más inteligente no depende para qué bueno hay que definir inteligencia si para mí la inteligencia de la capacidad de adaptación y vos la tenés así que todo súper inteligente me adapto tienes alguna fantasía sexual que quieras probar y no le hayas contado a tu pareja de vuelta tienes alguna fantasía sexual que hayas querido que tengas digamos y que no me hayas contado no te cuento todo si alguna de las dos se masturbara pensando en otra persona preferiría que se lo cuente o se lo guarde no hacer cuento no sé qué gracia tiene ocultarle cosas a ella nada bueno si obvio cada uno tiene su mundo interior si necesitas no es que somos tipo tóxica pero está bueno comunicarnos alguna vez pensaste en engañar a tu pareja no quien busca más tener relaciones valentina en esta época valentina si no conocieras ni te hubieras con tu pareja con cuál de tus amigas estarías amigas tuyas amigas tuya deja de hablar de mis amigas siempre quieres estar con una amiga mía mis amigas no no quiero estar con mis amigas si entrara en coma cuánto tiempo esperarías antes de seguir con tu vida amorosa no es terrible te desconecto mi amor primero te desconecto ay mi vida no para es horrible esta pregunta no no sé no no sé no no creo que lo supere nunca eso usted no podría superarlo sí con cuántas personas estuviste sexualmente hoy ya me preguntaron hay otro vídeo le dejo acá la tarjetita de la tarjetita del último vídeo donde lo dije alguna vez consideraste abrir la pareja no 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 alguna vez fingiste un orgasmo no para que una cosa que cambiaría de mí perdés las tapitas de todos los demás es que me parece que descubrí ayer que soy yo no sos vos me echa la culpa a mí y yo cierro todo es ella si yo decidiera cambiar de género crees que seguirías conmigo sí sí porque el otro día vi el face up que la hice hace varón es hermoso también en qué momento te diste cuenta que te habías enamorado de mí en qué momento sí cuál la segunda vez que hicimos el amor ay mi amor solo más lindo del mundo si no estuvieras conmigo y tuvieras que volver con una de tus ex con quién sería no sé qué pregunta tengo dos pero no las voy a decir la pregunta es con quién volvería si no tengo opción no vuelvo a ninguno a alguien nuevo claramente con quién volverías dice la pregunta por eso pausa publicitaria y ya volvemos con quién volverías a tengo que contestar si volvería o sea tengo que contestar sí o sí sí tenés que contestar así con adela no pero una cosa que tu pareja haga durante el sexo que no te guste no me gusta todo lo que me haces perfecta alguna vez pensaron en cortar o cortaron sí lo pensé pero yo pensé en cortar conmigo cuando me enojo muchísimo cuando me enoje mucho una vez dije si se terminó se terminó mi cabeza claramente pero no el dolor se terminó pero madre de dios bueno es el dolor que es la bronca que tenía el momento la bronca me no sé el mío mi amor no 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 vos el mío me parece si nada más me llame la atención dice que lea porque estos son todos para mí pero estos son todos a mí son todos en los grupos con nadie no hablas de mí no está reservada sí bueno está muy bien alguna vez tuviste un sex dream con otra persona estando con tu pareja sex dream igual sueño sexual alguna vez tuviste un sueño sexual con otra persona y lo sabes porque me pute yo le cuento todo me levanto me dijo mi amor soñé que tuve un sex dream con tal persona contame me dice quien lleva los pantalones o la pollera de la relación depende del momento para que no deja en los comentarios quien vos crees que tiene la pollera de la relación o el pantalón por favor ay te amo tu pareja actual fue la mejor pareja sexual que tuviste oh Dios me case con ella alguna vez le revisaste el celular a tu pareja si adivina la categoría porno preferida de tu pareja triple x doble x y cuál es la categoría porno ah ya sé la categoría porno le gusta a los vídeos caseros si jajajaja lo sabía leele a tu pareja la última conversación de whatsapp, instagram o facebook con tu ex pareja vos con vos leeme a mí la última conversación con Alfie tengo un audio de ella a ver después me aburrió y la dejé mirar ahora estoy mirando otras cositas de netflix jaja viste la historia de las dos minas pone ah porque estábamos hablando de una serie de netflix de tan torta la conversación jajaja de jaja más linda es una serie brasilera que hay una relación entre dos mujeres vayan a verla si cortaras hoy ¿qué es lo que más extrañarías de Valen? ay, todo todo, todo, todo a ella ay mi amor más linda me agarra dolor no solo pensarlo ¿cuál es el tema que más peleas provoca con tu pareja? y casa cuestión de lavar los platos, limpiar la casa quién saca los perros, quién les da de comer sí, la limpieza y todo ¿hay algún tema importante en el que estén en desacuerdo? no, en desacuerdo posto no no, no, somos muy diferentes en un montón de cosas pero en desacuerdo de base no estamos ¿en qué maneras tu pareja actual no coincide con lo que pensabas que buscabas en una pareja? no entendí ¿en qué maneras yo no coincido con tu deseo de pareja? en la convivencia ¿eh? ¿no te gusta convivir conmigo? este video, estimo pausa publicitaria no dije no me gusta convivir con vos no dije eso ¿qué dijiste? dije, yo cuando te conocí dije a mí me da miedo la convivencia no, no era la pregunta la pregunta es si vos hay algo que yo como que no cumpla con tu budismo lo que vos imaginaste en alguien no, no no, menos mal ¿puntúa del 1 al 10 el primer encuentro sexual con tu pareja? ¿cómo? del 1 al 10 nuestro primer encuentro sexual 100 hoy en día ¿quién crees que está más enamorado de la otra? no, las dos yo lo demuestro más ella, vos sos más demotrativa pero la verdad estamos más enamoradas que yo estoy más enamorada que antes la verdad es eso como que ahora conociéndola estoy más enamorada que antes porque al principio vos te armás una idea de la persona pero luego conoces a la persona y estoy muy agradecida a la persona que tengo al lado y eso es mi Pride realmente es mi Pride y también, bueno esta es la sorpresa que teníamos para ustedes para mí el Pride significa reivindicación para mí el Pride es valentía para mí Pride es causalidad para mí el Pride es libertad para mí Pride es confianza y liberación Pride para mí es libertad para mí el Pride es amarse para mí el Pride es amor y libertad para mí el Pride es libertad para mí el Pride es respeto para mí el Pride es igualdad para mí el Pride es ser valiente para mí el orgullo significa libertad el Pride es visibilidad para mí el Pride es libertad para mí el Pride es amor para mí el Pride es libertad para mí el Pride es valentía el amor no tiene persona ni género al fin y al cabo siempre termina siendo amor espero que te haya gustado mucho estos videos la verdad que lloramos cuando estuvimos viéndolo fue muy emotivo, muy emocionante gracias a vos que lo hiciste te agradecemos un montón y qué lindo, qué lindo poder celebrar así el Pride y gracias por estar del otro lado gracias por acompañarnos en esta lucha para que todos podamos ser como nosotros querramos ser el amor es un derecho universal no tengas miedo de quién sos anda para adelante, sonreí, aceptate, disfrutate y sabé lo que vales porque de eso se trata el Pride ¿verdad mi amor? así es y ahora queremos que vayan ya pero ya, 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 ya al canal de Sara y Atenas vayan al canal de Sara y Atenas acá les dejamos el video para que vayan ya a ver el próximo video de Sara y Atenas tienen un videazo, tienen un videazo son unas hermosas suscríbanse a su canal que son unas grosas de la vida de Perú dos diosas amigas y yo tengo algo muy importante para decirte y es que jajajaja jajaja